En la primera pregunta del problema 2 nos piden probar que las rectas y los planos que pasan por 0 son subespacios de R3. Aquí, este 0 es el vector 0 de R3, es decir, es el 0, 0, 0. Vamos a empezar viendo el resultado para los planos. Y vamos a empezar por los planos porque va a ser el caso más similar a lo que hemos hecho en el problema 1. La ecuación de un plano, ¿vale? O sea, vamos a partir de que conocemos de bachillerato que la ecuación cartesiana de un plano que pasa por 0. En R3 es, algo de la forma, AX más BI más CZ igual a 0, con A, B y C, números reales, no todos nudos. ¿Vale? Esto lo doy por conocido de bachillerato. Entonces, lo que hay que ver para ver que los planos que pasan por 0 son subespacios de R3, es que si llamamos, como hemos hecho antes, vamos a llamar ahora U sub ABC al conjunto de vectores de R3, al conjunto de los X y Z de R3, tales que AX más BI más CZ es igual a 0. Y, ¿vale? Llamamos U sub ABC a este conjunto, como hemos hecho antes con los conjuntos U sub AB en aquel caso. Y hay que ver que este conjunto es un subespacio. Hay que ver que U sub ABC es un subespacio y para ello una forma de hacerlo es ver que cumple la definición de subespacio. ¿Vale? Y se hace de forma análoga a lo que hemos hecho en el problema 1 y por ello lo voy a dejar como ejercicio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!